Me gusta el mambo, ni hablar Me gusta el mambo, ni hablar Pero el de Puebla, ni hablar En Alcocuca, ni hablar Me gusta el mambo, ni hablar Me gusta el mambo, ni hablar Pero el de Puebla, ni hablar Me gusta el mambo, 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 ni hablar Desde Los Ángeles, California El imparable chino Y el imparable silencio ¡Y échale, se va! 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 ¡Y échale, se va!